Música Bueno, yo te voy a decir la verdad Los piperos me tienen bien jarta Yo les voy a decir a todos los piperos de aquí De San Francisco de Macorís Que vengan mejor por aquí Por la puerta grande Que yo les doy su novedad Pero han entrado aquí tres veces Una por la puerta, otra por aquí Ya me tienen bien jarta Vengan por aquí que yo les voy a hacer Navidad todito Porque entonces yo no dejo dinero A los otros piperos A los que están pensando en entrar también aquí Yo no dejo dinero aquí, no dejo nada de valor Entonces esas pacas pesan demasiado Y los piperos no pueden con ellas Así que es mejor que vengan por aquí Y yo les doy su dinerito y su Navidad Porque me tienen bien jarta Entonces voy a la policía, lo meto en preso y hay que soltarlo Entonces ¿qué hago? ¿Cómo conectaron a tu vida? Por arriba, yo tengo cerco eléctrico Pero estaba desconectado Porque estábamos reparando algo ahí atrás Entonces se aprovecharon de eso Y entraron por arriba Y rompieron arriba Y entraron aquí ¿Qué se llevaron? Absolutamente nada que yo sepa Porque aquí no había dinero No había nada de valor Y no creo que se llevaron para acá porque está todo intacto ahí ¿La sospecha de alguien? Los piperos de aquí de San Francisco de Macoría Es diferente punto aquí donde hay piperos No sé ¿Y esto es pero no olvidado? No, ya esto tiene que ser algo, no sé Como a nivel nacional que tengan que hacer aquí en el país con esos piperos Tienen que tomar alguna represalia con ellos Porque lo agarran, lo llevan al cuartel Entonces hay que ir a un procedimiento Que no vaya a ningún procedimiento Porque uno no va a luchar con ellos Y que hagan una cárcel para los piperos Eso es lo que tienen que hacer Una cárcel para... Usted es robo, venga, dure ahí un año, dos años Pero el sistema judicial que aquí no me permite hacer nada Y por eso yo vuelvo y me hace ¿Cómo que no se pasa? El mundo de las pacas